Y hola que tal amigos de youtube, aquí Vieron Vos con un nuevo video Esta vez vamos a ver el mundo de René 29-29 Ok, comencemos Esto es como una villa Pero mejorada Hace su cuartito donde duerme Se lo voy Ahora vamos a ver que hay abajo Tu muéstrame Acá sumencen encantamientos Este mundo lo ha hecho en supervivencia Así que le ha costado mucho De todo esto No ha jugado nunca en creativo En este mundo Ahora vamos a ver más A ver, que Por acá está la entrada secreta No me había dado cuenta Ya Vamos, vamos A ver, que más Que más falta Acá están Acá están Sus cofres Aquí Bueno Vamos arriba De vuelta arriba De vuelta arriba Me pierdo yo Me pierdo yo Vamos a ver Esta es su granja de slimes Que lento, que lento, que lento Me quiero tirar Me quiero tirar ¿Será que me muero? ¿Será que no me muero? ¿Será que no me muero? ¿Será que no me muero? Me tiro, me tiro, me tiro Arriba el viejo No, no, no Vamos arriba Ahora sí Su granjita de slimes Está nada mal Así Uno de vuelta arriba Uno por uno Uno por uno Tengo hambre Tengo hambre ¿Cómo hice las escaleras Al mismo tiempo? Eso yo no lo podría hacer Pero somos en Minecraft Chicos Vamos a ver Muchos lobos Muchos lobos Muchos lobos Saluden lobitos Saluden Hola Hola ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vamos Vamos ¿Qué? Por acá abajo Voy Pusiones 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 Primo las damas Primo las damas Vamos Su cara Un caballero yo Primero las damas De broma Ahora vamos a ver ¿Qué más trae en este mundo? Me gustó como Como Lo hizo Vamos a ver Ay Que he trabado una puerta Ahora vamos a Andar Tiene cerrado Todos los animales Su granjita Su granjita Hola 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 Qué bonitas son Bueno Esperen Yo quiero el hueso No 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 Y nada chicos Oh Mira Mira Esto yo lo había visto Ya en otro canal Hace mucho Hace mucho que veo esto Creo que me quedo mal Es la ganja de De enemigos Algo así Eso me olvidó Está muy bueno Caen los enemigos Y acá Caen y se mueren Y gozo Tienen sus cosas Y creo que hasta ahora Ya te da experiencia Esto es muy bueno Esto Arriba Ven en esos En esas partes Allí Que son como Que hay como unos bloques Que van